Con el fin de encontrar los mejores trabajos de cine local en Valledupar, fue abierta la convocatoria para que los realizadores puedan participar de la muestra de inauguración del primer cine Foro Jaime Molina. El jefe de la Oficina de Cultura Municipal, Carlos Liñán, manifestó que esperan tener un gran número de participantes. La convocatoria está abierta desde el martes 4 hasta el lunes 10 de febrero a las 2 y media del mediodía. La entrega del material será en la Casa de la Cultura Municipal, en un medio magnético con una ficha técnica, fotografía, reseña del realizador y material audiovisual. Luego del cierre de la convocatoria, se seleccionarán cuatro trabajos para proyectar durante el acto de apertura del cine Foro Jaime Molina el día 13 de febrero a las 6 y 30 pm en la Casa de la Cultura.